... ... pero próxima vez carga tu batería ... pero mi teléfono tiene un teléfono hola si tiene que haberte Hola, me veo bien dormido esta, con los ojos abiertos, con los ojos abiertos, me he volteado, parecía, curiosos también, todos los Lénaards, no tengo un ojo para acá, es bueno, aquí he estado, sus sobrinos también.